¿Y entonces? ¿Siempre te pagaba? En verdad, al principio quedamos un acuerdo cuando empezamos, cuando se separó de esto y tipo. Deja el salto que fuera. Que nos acordamos que empezamos, nada que me pagaba, empezamos con mi deuda y todo lo que yo tuviera que pagar. ¿Por canción? Este, no mensual. ¿Mensual? Porque era una sala, donde cuando se pusieran mejor las cosas, pues iba a subir todos los tiempos, pues nunca subió nada, pues salió igual. No sé, o sea, con los seis años, tú estuviste curando un fuego de dos mil dólares. No, se me ahorraba así, mis afueltas al caja. ¿Y entonces, por qué entonces tú lo estás demandando? Porque, este, él y yo sabemos que él me dio un dinero con la regalía. Que la regalía la cobra por allá y no dice nada. No, no entiendo. Yo te voy a regalarte muchas canciones, pero la más de esta, el que no son el que. ¿Y has cobrado alguna regalía de alguna de las canciones? El disco nuevo último, que es del que ahora ha sucedido, escucha, tiene que ser cuatro canciones, pero tampoco no han apagado. ¿Considerando demandarlo? Pues ya la demanda ha estado, ya te reuniste con abogados, o qué? Estamos esperando que el de un, que el de un que el de un que él me dejen, sabe que viene una llamada y me diga que él quiera hacer, pero si no, no vamos, vamos para ese tratado. Termina el legal. O sea, que una llamada va a depender. Exacto, si no, no lo vamos, no termina el legal. Hoy estamos muy por el chavo. ¿Y de cuánto ofrece la demanda si él no se llama? Yo sé que él me llama más de media mierda. ¿El decir que hoy ha dicho? Más de 300.000. Más de 300.000. Yo asumo que serían como 500 en total, así, me entiendes la idea. Entonces, me gustaría, ya que estás en esto, a ver si él reacciona, te paga. ¿Qué piensas tú de la conversión de él a la religión? En verdad, yo no sé si en verdad como él, si en verdad, de verdad a Cristo lo toco, pues amén. Pero que si en verdad a Cristo lo toco, pues que te pague mi chavo. Porque si lo primero que es en verdad la religión sea honesto, y no entiendes, y no entiendes, y no entiendes. Y tus errores con las personas que hayas tenido tu alcance, para ir y disculparte, para perdonar por aquello, para perdonar por lo otro. Y se lo entiendes. Pero es meterse a la religión y no pagar. ¿Tú crees que en verdad no haya retirado? En verdad, yo creo que en verdad sobre los caminos que él quiere coger, yo se lo respeto, pero que en verdad me pague a mis chavos lo que yo quiero, en verdad.